Bueno, ahí ya estamos en directo, vamos a hablar sobre cómo valorar la vida, cómo valorar la vida, es la, la prédica de hoy, esto todo es bíblico, esto es mucha sabiduría en la Biblia, el hombre saciado desprecia el panal de miel, esto está en Proverbios 27, 7 al 9, entonces dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce, ¿qué quiere decir ahí? Y cuando está lleno el hombre, cuando lo tiene todo, no valora, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce, cuando le faltan las cosas, empieza a valorar, ¿se entiende? Como un familiar, que tal vez ya no están entre vosotros, ahí sí lo empiezan a valorar, o aquí ya, vamos aquí, bueno es el verso, el hombre saciado desprecia el panal de miel, Entonces, ya no valoramos más las cosas, y miren, quiero centrar, en el infierno, las personas valoran, valoran lo que tiene la gente en la tierra, aunque no tengan, que no tengan nada, ellos valoran, Porque el castigo es eterno, quisieran un minuto, entonces, ¿en qué me quiero centrar? Que me moríen estos versos, a que valoren la vida, Mira aquí el infierno eterno, gente que quisiera salir de ahí, pero ya no puede, es valoremos la vida, Esa es la prédica de hoy, Memorizar el verso para me, para valorar, vea, Gente cayendo al infierno, Una eternidad, Una eternidad en el lago de fuego, Ellos desearían estar aquí, Ser el más miserable del planeta, Pero aunque sea estar vivo, Pero ya no fue, El hombre de jacía o desprecia, El hambriento, todo el amargo es dulce, Ese es el verso, Que da a entender, sobre valorar, Que digáis, Gracias.